Las cárceles en el país se han convertido en verdaderas zonas del olvido. De acuerdo a datos oficiales del Sistema Penitenciario Federal y de los Estados, de los 327.479 presos, entre hombres y mujeres, que se registran en México, poco menos de la mitad reciben visitas frecuentes de familiares y amigos. El abandono de los presos en México es propiciado por el propio sistema carcelario, el vergonzoso sistema de revisión a las mujeres, los engorrosos trámites para permitir visitas y la corrupción en la mayoría de las cárceles, en donde se cobre el acceso a las visitas, terminan por urillar al recluso a resignarse a purgar su sentencia sin el apoyo directo de su núcleo social. A diferencia de las cárceles federales, en las prisiones estatales, el abandono de las familias a los internos se atribuye a la falta de recurso. El 98% de las familias que son contactadas por el Departamento de Trabajo Social de las cárceles argumentan no tener recursos para visitar a su interno. En las cárceles federales es el propio sistema el que se encarga de desalentar a la familia a la deserción, mediante un trato violento y ofensivo a las visitas. Las revisiones denigrantes y excesivas son lo de menos. El sistema penitenciario federal alberga en sus 12 penitenciarías de máxima seguridad a 57.793 internos, la mayoría de ellos acusados de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Otros 229.361 internos están confinados actualmente en 443 cárceles de mediana y mínima seguridad, bajo la tutela de los gobiernos de los estados. En el Distrito Federal operan 10 centros penitenciarios que albergan una población estimada en 40.325 internos, entre hombres y mujeres. En ninguna de las cárceles de México existe un programa que aliente a los familiares de los internos a visitarlos en prisión. La CNDH ha recibido 73 quejas de familiares de internos tan solo en los últimos 24 meses. Aseguran que se les niega la visita familiar, pero la dependencia ha sido omisa. Tampoco se ha querido atender el problema de maltrato al interior de las cárceles federales.